Durante el proceso de inscripción para nivel medio superior en el municipio Benito Juárez, hasta el momento se han atendido 1.450 jóvenes. La subsecretaria de Educación en la zona norte, Guadalupe Contreras, señala que solo se asignaron 1.350 espacios y que aún quedan disponibles 100 lugares más en el CONALEP Cancún II y el sistema de preparatoria abierta para atender la demanda educativa. Atendimos a 1.450 agentes, pero espacios no se asignaron 1.450, se asignaron 1.350 y al día de hoy todavía nos quedan 100 lugares en el CONALEP Cancún II. De los 1.800 jóvenes que no tenían lugar asegurado, no todos se presentaron a solicitar la ficha de inscripción debido a que aún no obtienen el certificado, requisito indispensable para ingresar al nivel medio superior. Lo que me hace pensar que si no vinieron todos es porque no tienen el certificado, porque nosotros les indicábamos, incluso les pedimos a ustedes cuando hicieron alguna nota que dijeran que sí hay espacio, pero para los que tengan certificado. Entonces estos chicos que no tienen el certificado, por eso no han venido. Estos casos de los jóvenes que no tienen certificado se complica un poco porque cada subsistema tiene una fecha límite para entregar la documentación. Cuando un estudiante no cuenta con el certificado, se complica su inscripción a causa de que cada subsistema tiene una fecha límite para recepcionar la documentación. En Cancún, 1.600 alumnos de escuelas públicas y privadas no obtuvieron el certificado debido a que adeudan de una hasta cinco asignaturas. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Notivision, Israel Chávez.